Lo contábamos cuando arrancábamos esta edición central de Televisión Pública Argentina Noticias. El juez Claudio Bonadio ha citado declaración indagatoria a Cristina Fernández y a otros 100 imputados en la causa conocida como Cuaderno de las Coimas, entre exfuncionarios y también empresarios. Pero con todos los detalles de lo que ha sucedido a lo largo de toda esta jornada con esta causa judicial, está Ariel Lima, nuestro móvil. Ariel, contanos qué es lo que ha sucedido. Es así, Gaby, luego de la feria comenzaron a moverse algunos expedientes que tienen que ver con causas de corrupción. En este caso, el juez Claudio Bonadio citó a declarar nuevamente a la ex presidenta de la Nación y también a un grupo de empresarios vinculados a la obra pública por precisamente la cartelización de la obra pública. Bonadio citó a más de 100 personas que a un promedio de entre 8 y 10 indagatorias por día van a declarar a partir del 20 de febrero. Estaría cerrando esta ronda de indagatorias el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Cristina debe presentarse el 25 de febrero. Según el magistrado, la ex presidente lideró una comunidad engendrada con el único propósito de recaudar fondos de manera ilegal. El otro caso es que el fiscal Abel Córdoba solicitó al Tribunal Oral Federal número 4 la detención de Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez, el hijo mayor, al detectar movimientos por más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido. Tras la solicitud, el Tribunal Oral Federal 4 intimó a Martín Báez a presentarse o ordenarán su inmediata detención. ¿Hubo ya alguna actitud de parte de Martín Báez respecto de este pedido del tribunal? Y por otro lado, ¿cuál va a ser su situación procesal concretamente si se presenta mañana? Bueno, Martín Báez se presentó en Río Gallegos, en el tribunal, que pese a no ser el tribunal que lo citaba, se ajustó a derecho porque se puso a disposición de la justicia y el Tribunal Oral Federal número 4 lo intimó a que mañana a las 8 de la mañana se presente para prestar declaración indagatoria. Él, en su declaración, dijo que tenía pasajes para hoy a las 2 de la mañana. Así que a las 8 de la mañana va a estar declarando y seguramente el tribunal allí decidirá cuál será su situación procesal respecto de estos movimientos ilegales por 5 millones de dólares.